Vamos a iniciar entonces los juegos con ella, con la gran Gabriela Aguirre. El aplauso, el aplauso, el aplauso. Yo sin tu amor me volvería loca, yo sin tu amor me pasaría, solo platicándole al viento, solo extrañando tus besos, solo recordando tus tiempos, si me faltara tu amor. Yo sin tu amor me moriría luego, yo sin tu amor me bastaría, más que la mitad de mi cuerpo. Más de la mitad de mis sueños, más de la mitad que no tengo, si me faltara tu amor. Porque tú eres para mí, la fe para enfrentar la vida, porque tú eres para mí, las ganas de vivir mañana. Porque tú eres para mí, razón para partirme el alma contra todo. Porque no quiero vivir la vida sin tu amor, no, no quiero, porque no quiero vivir la vida sin tu amor. Y seguimos acá en Espacio Musical en Live. Compartiendo con todos ustedes en sus casas y en Espacio Musical en Live. Nos vamos a ir ahora con una linda canción del recuerdo. Esto dice más números así. Para todos los enamorados. Te juro que te amo. Y afuera está lloviendo, por dentro estoy temblando, porque tú te vas. Muy pronto partirás, muy pronto partirás, y un tren desconocido pronto tomarás. No queda mucho tiempo, ahora estás temblando, por dentro estás sufriendo. No hay por qué llorar, si pronto partirás. Y todo aquello nuestro tú recordarás. Y mis sentimientos no los cambiaré jamás. Aunque sufra este tormento, me quedas tú. Y ahora sufre, chiquitita. Yo te di todo mi amor y más, y tú no reconoces ni lo que es amar. Yo me puse dispuesta a tus pies. Y tan solo con desprecio me has pagado, pero ahora ve. Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento. Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca. Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida estaba. Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer. Ese error es cosa de ayer. Tú y yo, sé que un día tú volverás. Y tú, de todo te arrepentirás. Yo me puse dispuesta a tus pies. Y tan solo con desprecio me has pagado, pero ahora ve. Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento. Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca. Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida estaba. Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer. Ese error es cosa de ayer. Que suenen fuerte, fuerte los aplausos. Fuerte, fuerte para Gabriela Aguirre, que el día de hoy se presenta en Espacio Musical y sigue con sus lindas canciones. Si es, continuemos. Por ahí veo a las chiquillas. Chiquillas, me van a ayudar en esta. Eso, esa es la idea. Las mujeres en sus casas también yo las quiero cantando. Ya no tiene excusa. Hoy salió con su amiga. Dice que va a matar en la tuya. Que porque un hombre le pagó mal. Está dura y atrusa. Se cansó de ser buena. Ahora es ella quien lo usa. Que porque un hombre le pagó mal. Ya no se le ve sentimental. Dice que por otro mano llora. Pero si le ponen la canción. Le da una depresión. Contra, llorándolo, comienza a amar. Pero él la dejó en tu sol. Verá porque con otra está. Fingiendo que otra se puede amar. Pero si le ponen la canción. Le da una depresión. Tonta, llorándolo, comienza a amar. Pero él la dejó en tu sol. Será porque con otra está. Fingiendo que otra se puede amar. Perdón. Pero con otra vez. No. 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 re apagándome así no me vuelvas a llamar de los tóxicos que eres te volvió a perjudicial porque se va a quedar conmigo no te equivoques de los tóxicos que eres no te quiero ver más ay yo lo lamento tus ganas de volver murieron en el intento y sin te ver como que perdiste el tiempo dejaste bien porque lo mío ni lo cuento papi te veo las redes no puedo creerlo que pena de ti yo que fui buena y tú que conorre apagándome así rata de dos patas lo dijo paquita un animal rastrero que se come todo lo que se atraviesa diablo tú eres un cuero no digas te quiero mejor ser sincero no digas te amo porque eso fue en vano llorando estabas tú y como no te salí andas comiéndote a otra pero estás pensando en mí no me vuelvas a llamar hasta botar el celular de los tóxicos que eres te volvió a perjudicial lo que se va se va conmigo no te equivoques de los tóxicos que eres no te quiero ver más muchísimas gracias aplausos, aplausos espacio lux se cae el día de hoy con toda la gente que vino a vernos ¿cómo está Gabriela? un gusto bienvenida a espacio musical muchas gracias ¿usted conocía espacio musical? sí, los veía ahí por las redes sociales excelente, muy bien siempre voy atenta a todas las transmisiones perfecto Gonzalo Martínez, ¿tenemos saludos? sí, sí, tenemos algunos saludos Jarina Costa dice hola, ¿cómo están? Hanis Roja dice hermosa Gabriela, mucho éxito y bendiciones en todo ahí dice Jenny Casanga López dice cantas hermoso Gabriela, saludo desde AdivinaJF Montepatria mira, saludos mira Montepatria Angélica Araya dice qué bonito canta Gabriela muy bien Pancho manda corazones Pancho manda más corazones vuelto loco Geli Contreras dice saludos desde el pueblo de Lambert también ahí manda saludos al amigo Cristian oye mira JF a ver, cuéntenme señor del Olimpo mira Marisela, mujer sin alma no, sin comentario porque dijo que iba a estar acá en primera fila con el Sammy ¿se ve por ahí? ¿están? espérate, espérate ¿estará en la mesa 1? no ¿en la 2? tampoco ¿y en la 3? no no la 69 está ocupada está ocupada ¿leo el mensaje o no lo leo? lea pero dígale que estamos esperando al Sammy con el regalo que nos ofreció sí, Marisela a la capilla y está conectada a Marisela nomás sí dice vamos Gabriela Aguirre te ves hermosa ahí le dice mira Franklin Cortés dice ¿qué pasa? dice ¿cómo están los locos más locos del mundo musical? saludos Franklin Cristian Cepeda manda muchos aplausos y al final un corazón María Monarde dice hermosa presentación y Marisela nuevamente se excusa y dice que no alcanzó a ir eliminados desde el Olimpo baja esa eliminación ¿ah? sí oye estás más que negro Sammy mira, 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 mira mira, mira J.F. a ver, a ver, a ver María Monarde dice cariño desde Coquimbo Gabriela te amamos Patricio Aguirre dice te felicito mi hija te ves hermosa y cada día cantas más bello Patricio Carvajal hermosa voz la de Gabriela los saluda simplemente Patrick oh simplemente Patrick saludos para él y Franklin Cortés al final dice ya instalado para disfrutar adelante J.F. ¿ya está instalado? saludos más ratito te llamo Gabriela sigamos con la entrevista entonces quiero que a la gente que está conectada y a la gente que está aquí también presencial el día de hoy que nos cuente un poquito ¿quién es Gabriela Aguirre? ¿cómo comienza su su historia musical? cuéntenos un poquito primero mandarle un gran saludo a todas las personas que me están apoyando muchas gracias a todo corazón ustedes saben que los quiero mucho a todos los que me mandaron un lindo mensajito y ahora sí les cuento un poquito yo soy cantante de muy chiquita más o menos como de los nueve años yo empecé gracias a mi papá que él me incentivó en la música me apoyó a que yo siguiera cantando mandó salud ahí el que mandó salud sí, obvio ahí está sentadito en primer estilo sí, sí, lo saludamos por allá recién así que no, pero en general toda mi familia siempre me apoyó mucho en esto de la música yo a veces quería ahí quedarme y no, ellos me decían no, Gabriela tú sigue, sigue así que acá estamos ahora un incentivo que sirve mucho el apoyo familiar siempre es primordial en una carrera como la que está haciendo usted ¿estilos variados? ¿solo tropical? variado ¿variado? sí, a mí me gusta mucho eso sí, a mí me gusta mucho la música grupera eso es lo que a mí me roba el corazón la música grupera pero siempre un poquito variado depende del público también me gusta darle el gusto a todos los que están ahí viendo el show, ¿cierto? pero no de todo un poquito excelente, excelente ahora ¿dónde está trabajando? ¿dónde está haciendo sus presentaciones? ¿sus shows? por ahí eventitos varios ¿sí? eventitos privados ¿está saliendo el contacto Gonzalo por acá abajito? por todos lados por supuesto excelente, ahí está cualquier cosita me gusta mucho también compartir con los adultos mayores maravilloso sí así que no por todos lados así que si me quieren contactar por algo ahí está el número ahí está el número contáctenla acá abajito está saliendo y yo le voy a entregar nuevamente este escenario para que nos siga deleitando con sus canciones seguimos con Gabriela Aguirre muchas gracias el aplauso ahora sí que así como le adelantaba un poquito acá cantamos de todo eso eso yo buscaba en tu cariño un amor un amor que no he tenido cual juguete que he tenido con el alma ambiciones más resultas como todo un error haberte amado se me escapa de las manos lejos estaba de pensar que serías mi penitencia cuando el tiempo cuando el tiempo de llorar fue sacaron la experiencia lejos estaba de pensar que un amor dolía tanto tiene espinas el rosa y mi alma y mi alma y mi alma está llorando 27 es jovencita y ella es mi novia como ese 17 años amo sus errores 17 años soy su primer novio 17 años su primer amor amo su inocencia 17 años amo sus errores 17 años soy su primer novio 17 años su primer amor es cachada vívida inocente tiene la mirada y le toco la mano siente algo extraño la beso me abraza empieza a temblar a temblar de miedo diciéndome que nunca había sentido sensación así en su vida así en su vida que siento es el amor 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 porque siento es el amor que siento es el amor eso ahora más que nunca te necesito junto a mi no abandones mi amor que me ha entregado a ti no podrás sobrevivir necesito tu calor es fácil para ti es fácil para ti el abandonarme es fácil para ti el abandonarme llevándote mis sentimientos llevándote mis sentimientos es fácil para ti el abandonarme el abandonarme llevándote mis sentimientos llevándote mis sentimientos O leí, leí, leí Nunca es suficiente para mí Solo que siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana, siempre, hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor ¿Y tú qué crees? Que esto es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo crees Yo nunca he estado así Si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones Para dudas que se dejan alcanzar Lo verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca vienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Ahora sí que voy a necesitar La ayuda de los hombres Vamos a ver si canta conmigo Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar Tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a besar Tus labios rojos ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti Si en todas partes Estás tú Si en una rosa Estás tú Si en cada respirar Estás tú ¿Cómo me voy a olvidar? ¿Cómo me voy a olvidar? Si rezando la cruz Estás tú Si rezando una oración Estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? La lluvia La lluvia Y también en la casa Oye JF Tengo que hacer una pausa Haga la pausa Tremenda sintonía Gabriela Aguirre El aplauso El aplauso Tremendo Aplausos Aplausos Gigante sintonía Gigante Programazo del día de hoy Capítulo 15 Estamos subiendo los números Gabriela ¿Cómo está? Me viene Me cambié de lado Me cambié de lado Me contaron que el día de hoy Quería hacer unos regalitos Sí Por supuesto Cuéntenos de qué se trata Cuéntenos Cuéntenos A ver si me ayudan un poquito Traje unas poleritas Para la gente que siempre me está apoyando Hace muy poquito tomé la decisión Que este corazoncito Me acompañara Les cuento un poquito Este corazón es un corazón sagrado En la cultura mexicana Es muy popular Concede milagros Entonces Yo quiero que este sea Mi nuevo símbolo En la música Así que Traje estos regalitos Por si alguien en la casa Los quiere ¿Ese regalito Lo va a hacer Para la gente que está en la casa? ¿O para la gente que vino presencial? Podría ser uno acá Uno y uno Ya Entonces la gente que está acá Mientras Gabriela canta Tienes que pasarla bien Disfrutar Meter harta bulla ¿Ya? Y ella va a elegir A quién le va a regalar la bolerita Y la otra la podemos regalar A la gente de la casa ¿Cierto Gonzalo? Sí, obviamente ¿Hay saluditos Gonzalo? ¿O más ratito? Sí, mira Alicia Vega dice Hermosa mi niña Charro Guapanquero dice Hola, hola Saludos Carolina Arao dice Canta muy bien Gabriela Jocho Urbina Manda muchos aplausos Karin dice Qué hermosa voz Se pasó Muchas gracias Oye Marisela Mujer Sin Alma Dice que viene en camino Dice que viene Viene, viene, viene Que alcance a ver ¿Viene sola? ¿O viene con...? No, tiene que venir el Sammy Porque si... Gabriela dile a Marisela Que se apure Ya pues, ya pues Apúrela, apúrela amiga Si no se vaya a quedar en pana por ahí Oye Gabriela ¿De qué forma la gente Se puede llevar la bolera? La gente que está online No sé A mí se me había ocurrido No sé Quizá Un comentario bien lindo No sé Ahí vamos a elegir Sí, ahí le echamos la miradita Ahora sigamos con la música Sigamos disfrutando Con nuestra querida amiga Gabriela Aguirre Ahora sí que le va a quedar la chiquilla De ahí al fondo Vamos a ver si con esta me ayudan A ver quién de las trece llega al real Eso La veo sufriendo sola Aunque lo niegue Se muerde los labios Pa' poder ser fuerte Cuántas horas de llorar Son suficientes Pa' entender que no es amor Así que suerte Ella trata de aguantar Y no se enoja Te da más amor Porque no quiere perderte Pero queda Ya por ti no me lloran más Hoy voy a pedirle que te deje Porque tú no vales nada Amiga, deja solo a ese payaso Si le pagaran por hacerte sufrir Ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos ¿Cuántas chiquillas? ¿Una doscientas? Y nos subimos a cantar a la tusa Hasta que todo se paga Esta noche voy a cumplir con mi misión Y es que tú repitas De ahí nomás Porque pueden haber niños viéndonos O no O le damos nomás Es horario para adultos Otra vez se falla y dice que lo siente Ya tiene el truquito ese pa' convencerte La rutina es que con otra se divierte Llega a casa y quiere hacerse el inocente Tiene cara pa' comprarte con detalles Y una labia digna de recuperarte Pero creerá Ya por ti no llora más Hoy voy a pedirle que te deje Porque tú no vales nada Amiga, deja solo a ese payaso Si le pagaran por hacerte sufrir Ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber Si es necesario Y nos tomamos Y nos subimos a cantar a la tusa Hasta que todos se vayan Esta noche voy a cumplir con mi misión Y es que tú repitas El pedazo y mierda es él Y no soy yo Salud Me dieron permiso por si acaso Ya dijo más Muchísimas gracias Oye que suenen los aplausos Fuerte, fuerte, fuerte Yo estaba lejos Estaba conversando con el representante Ah, el representante Oye Gabriela Han llegado algunos saludos ingeniosos A ver, a ver, a ver, a ver Sí Cris Jesús dice Buena cantante Saludos Saludos Aquí Miguel Torres dice Yo quiero participar Soy de Guachipato Mira Franklin Cortés dice Yo encantado Usaría esa polera En mis conciertos Mira Franklin Cortés Cantante regional El compa de las compas Muchas gracias Le va a quedar apretada la polera así Verónica Sara te dice Qué buen tema Le dio suel a casa, ¿no? ¿Cómo fue el comentario? La risa A ver cómo Y Javiera dice Bravo Javiera García Adelante JF Aquí estoy He llegado Hola Yo ahora le traigo Regalitos a usted Para mí Muchas gracias Para usted Con mucho cariño De parte de nuestros auspiciadores Se me perdieron Bolsillo grande Bolsillo grande Regalos pequeños Pero con mucho cariño Un calendario Ah, qué lindo De estampar No, este es de la cuarta sublime Y dice Yo participé En la cuarta temporada De espacio musical Muchas gracias Se lo regalamos Con mucho cariño Con mucho cariño Y también tenemos De regalo Una entradita Para el segundo torneo De la zona norte Karate de contacto Karate de contacto KWU Chile El sábado de agosto Entrada Es una Es doble Una entradita Ya ¿Qué más? Tengo hartos regalos Oye, JF Hablando de entraditas ¿Ya? Hay otras entraditas también Tranquilo Tranquilo Para que no te olvides No me olvido Estampados El Mapay Te manda con mucho cariño Este lindo llaverito De espacio musical Muchas gracias Sigan a nuestros auspiciadores Que mandan siempre regalitos Con mucho cariño Para nuestros queridos artistas Y... Oye, pareces Doraemon Ahí con el bolsillo Es mágico el bolsillo No, no tengo nada Se me acabaron los regalos No, pero te queda otro Me queda un regalito De parte de... Atención, redoble de tambores Sí, redoble de tambores Señor del Olimpo Tienes un redoble de tambores Esto es una primicia Hasta usted se va a sorprender Señor del Olimpo Atención, Gabriela Atención Adivina, Señor del Olimpo ¿Quién mandó un regalito? ¿Quién mandó un regalito? Adivine, adivine Tienes un nombre Un nombre nomás Son entraditas Sí, un nombre Entraditas Rapidito, Señor del Olimpo No, me pillaste Lo pillamos Yo sé por qué lo pillé Porque para mí también fue sorprendente Nosotros tenemos un medio Que nos aporta también difusión Que se llama Radio Rosales FX Y el día de hoy Le quieren regalar Una entrada doble Para el Circo de los Zapatillas Que está en el Mall Plaza En La Serena Ya una entradita doble Para que vayan a disfrutar Al Circo de los Zapatillas Yo el otro día fui bien bonito Bien entretenido Amiga mía Cuénteme Sus redes sociales Para que la gente la siga Facebook Ajá Yo solo utilizo Facebook Solo Facebook Sí Hágase un Instagram A la antigua nomás No, Gabriela Aguirre Gabriela Aguirre Para que la busquen Sí Y no se olviden Aquí abajo está el contacto Sí Para que la contraten Para que le salga en evento Una voz maravillosa Saludos Como dije al principio A mi familia A mis amigos Que están apoyando También a mis colegas De la música Que me mandaron unos saluditos Que ahí leyeron Muy agradecida también De ellos Que también han sido parte De mi crecimiento En la música Como les dije Yo empecé chiquitita Entonces ellos también Ayudaron mucho En guiarme En este camino Ese apoyo Ese apoyo maravilloso Así que eso Mandarle un saludo A toda la gente Que me está apoyando A todos los que mandaron Un lindo comentario Y agradecerles también A ustedes por la invitación Muy feliz de estar acá Aquí está espacio musical Cuando quiera Amiga mía Aquí está espacio musical Para difundir al artista regional Toda la gente aquí Tiene cabida Y antes de que yo me vaya Y le deje el escenario Le tengo una pregunta Me han hecho muchas preguntas Por el interno Redoble de tambores Cuidado 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 con lo que Me está acompañando Mi papá Tengo que hacerla Cuidado El papá me dio permiso Justo viene mi papá ya Sí, me dio permiso Conversé con él Hay una pregunta Que están haciendo Y yo tengo que hacérsela No tengo salida La gente me pregunta Si usted Su corazón tiene dueño Sí, sí tiene Cuéntale a la gente Cuéntale ahí Porque Ahí, ahí Directamente Cuéntele Me gusta mucho cuidar Mi vida privada Pero Él sabe quién es Quien ocupa Mi corazón Siempre está ahí Apoyándome Así que no También le mando Un tremendo saludo Mire la cámara Mire la cámara La camarita de abajo Yo lo voy a hacer así Y él sabe que es para él Así que eso Muchas gracias Gracias Gabriela Te dejo el escenario Para que Dígame Oye ¿Qué pasó? Hay un saludo más A ver A ver A ver Oye ¿Podríamos Y vamos a regalar ¿Vamos a regalar la polera ¿Vamos a regalar la polera o no? Sí ¿Regalemos la hora? Que la regale ella misma Mira Carolina Araos Dice Salud Está para dedicarla Yo quiero esa polera Por favor Carolina Muy bien Oye mira Noe Molina Es candidata 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 Mira Ojo Noelia Molina Quien estuvo con nosotros Dice Genial Ver al poder femenino presente Muy bien Saludos Saludos También También Noe Molina Ahí está Hanis Rojas El poder femenino Excelente cantante Muy hermosa persona Te quiero mucho Gavita Yo también La quiero mucho Viviana Cerda Felicidades sobrina Cantas hermoso Muchas gracias Regalemos la bolera Regalemos la bolerita Regalemos la presencial Ya A ver Yo estoy mirando por allá Las chiquillas Allá ¿La mesa de allá? La mesa de acá Ya se tomaron las 200 copas Ya no sé si van a poder venir Llevan 100 Le quedan las otras 100 Para el otro artista Sí Pero un ratito las bajan ¿A quién? Elija Usted tiene que elegir La del medio podría ser Ahí ya Venga Sí Venga La del medio Hay dos pero la del medio No sé cómo lo decide Recién habían tres Recién habían tres Ah ya Entonces Venga para acá A recibir la bolera Venga Venga Oye Yo ya las vi cantando todo el rato Gabriela Para que la gente en la casa Nos crea que tenemos público presencial Todas las semanas Gabriela Dígame Hay una petición Marisela Mujer sin alma Dice que por favor No hay polera para ella No te bajes del escenario Hasta que ella llegue Ella viene por la carretera Viene rapidito Ahí está Ahí está Adelante pase Hola Bienvenida Bienvenida a Espacio Musical Acá está la bolerita Con mucho cariño Muy bien Muchas gracias también Por cantar conmigo Ahí las vi Nos tienen que cantar una Sí Bichota Bichota Mami Las tienen todas Le muestro Ahí tiene el nombrecito Qué bonito Aplauso Oye Las compañeras aplaudan Aplaudan De eso Apoyen a sus amigas Que se llevan una bolerita Con mucho cariño Traje muy poquita No, no hay problema De hecho Es la primera vez Que algún artista Regala Sí Una bolerita así Algo Muchas gracias De esa índole Así que El agradecimiento Por la invitación Yo dije Tengo que llevarle Nosotros agradecidos Agradecidos Porque así también Hacemos participar A la gente que está acá La gente que está en la casa Se caían Ocurrían unos tequilazos también Pero dije No, muy temprano No, oye Para la otra Oye Oye El Joseph Que hace a los artistas Ahí Tenía que haberle dicho Que trajera nomás ¿Cómo? ¿Cómo? No, el Joseph No, usted señor del Olimpo Sí, no Ese individuo No apareció por acá Está negro Oye muchachos Un saludo para JP González Silcumpa Ahí que dice Canta muy bien Tremendo El JP Cantante de la Cuarta Cumbiera Cantante de los Clemencia Que estuvo hace poquito aquí Ay, ay, ay Yo ahora le dejo el escenario Nuevamente Para que nos sorprenda Con más música Muchas gracias Seguimos Vamos a despedir Con algo bien movidito Vamos a ver si llega La Marisela Para que Yo sé que le va a gustar La última canción Que trae este mix Así que vámonos Nos despedimos con esta Muchísimas gracias Por la invitación Y un saludito A toda la gente En sus calles Vamos a ver con esta No te asombre si te digo Lo que fuiste ¿Qué cosa es? Un ingrato Con mi pobre corazón Pues el amor Pues el fuego de tus lindos ojos No te asombre Alumbra 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 Sin poderte Sin poderte contemplar Mi sufrir 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 Sufrir, sufrir Sufrir A ver si las chiquillas Vienen preparadas Para mover el cuco Falta nombre Y la sangre a bailar Que me fría 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 Pero más, 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 más No te metas con mi cuco No te metas con mi cuco Yo sé que tienes tu mujer Así que deja mi cuco Si me pongo pantalones Y me volteo detrás Nunca faltan los mirones Como tú y los papás Sé que tú puedes mirar Lo que a ti te dé la gana Pero si intentas tocar Te daré una cachetada No te metas con mi cuco No te metas con mi cuco Yo sé que tienes tu mujer Así que deja mi cuco ¡Eso! ¡Qué lindo es tu cucú! ¡Dame yo tu cucú! ¡Qué lindo es tu cucú! ¡Me arrebato con mi cuco! ¡Eso! ¡Y súbele! La otra noche te esperé Bajo la lluvia dos horas ¿Cuántas? Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste Y me dijiste loca Estás mojada Ya no te quiero Hace frío Hace frío Estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentada Sobre esta piedra Sobre esta piedra Sobre esta piedra Yo me pregunto ¿Para qué sirven las piedras? Soy el campo que te da el pantalón Tú estás tan frío Como la nieve a mi alrededor Tú estás tan blanco Tú estás tan blanco Pero no sé qué hacer Me ayuda a ver La otra noche te esperé La otra noche te esperé Bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Qué bonito Y cuando llegaste me miraste Y me dijiste loca Estás mojada Ya no te quiero No sé si podemos meter Más fría de la que haya Pero yo quiero escuchar A las mujeres cantar conmigo Digo que te deseo morir Que importa Esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento En el piso donde sea Y tómame Qué bello cuando me amas así Y mueves cada parte de mí Qué bello son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Seguimos con la fiesta Chiquilla, me ayuda Dolores vienen y van Pero no hay amor Te vienes encima de mi vida Pumbo, bonita manera de llegar Llegarás a ver tu boca crecer Crecerán las mentiras que me das Y algo así que me supiste dar Darme en la cabeza que ya está hincha Hinchada del planeta, hinchada del sol Solta me la rienda De aquí me largo Y oye el teléfono Da ring ring Y mi corazón no va con sol Y mis pasos no tienen son son Ya no eres vivo, oh, oh, oh El teléfono, el teléfono da ring ring Y mi corazón no va con sol Y mis pasos no tienen son son Ya no eres vivo, oh, oh, oh Eso Ya no eres mi bombón 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 Y ahora sí me despido. Muchísimas gracias a todos en sus casas por sus lindos comentarios. Yo los dejo con buena música, ¿cierto? Que esta noche todavía no se va. El viejo del sombrerón. Ese viejo si es de buena. El viejo del sombrerón. Para conseguir mujeres. El viejo del sombrerón. ¿Será que tiene el secreto? El viejo del sombrerón. Ese viejo si la mueve. Lo que pasa es que una ganta de agua sobre una piedra hace un orificio. Ese viejo tiene su carrito y cada vez que pasa se sonríe conmigo. A de largo se regresa. Si me encuentra parada en la puerta me lanza un piropo y me toca el pito. A de largo se regresa. Si me encuentra parada en la puerta me lanza un piropo y me toca el pito. Es que a cada ratito que pasa el viejito y me toca el pito. Es que a cada ratito que pasa el viejito y me toca el pito. Siempre vivo pendiente. Cuando el viejo me toca. Siempre vivo pendiente. Cuando el viejo me toca. Ya me tiene mareada con el pipipi. Con el pipipi. Con el pipipi. Con el pipipi. Me toca el pito. Ya me tiene Mariana con el tip, 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 tip Tip, 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 tip Tip, 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 tip Y ahí lo vas, muchísimas gracias, muy buenas noches Que suenen fuerte, fuerte los aplausos en la casa Y aquí también en Espacio Lux Gabriela, tenemos a la ganadora virtual Gabriela, nos tomamos la atribución de elegir nosotros a la ganadora en la casita Porque hay hartos mensajes, hartos saludos Y hay una dama que nos gustó mucho lo que dice el mensaje Así que Gonzalo, póngale compadre Certificante notario, está en pantalla, proyectado en este momento salud Notaria, Cristi se llama la notaria Antenotaria, Carolina Araos Moreno, dice salud, mira Todo calza, luego dice, está para dedicarla también Y luego una risa así como, jiji, 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 jiji La risa un poquito diabólica Se acordó de algo en tu caso También Y al final dice, coma Yo la quiero ¿Qué cosa? La polera Muy bien Sí, 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 sí ¿Están de acuerdo? Sí, creo que sí, gano ¿Están de acuerdo? Sí 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 Muy bien Ahí que nos hable por interno y le hacemos entrega de la polerita en la semana Exacto Ahí nos coordinamos nosotros Y que nos mande unas fotitos, ¿cierto? Cuando tenga la polera en su poder Nos mande unas fotitos con la polera puesta Y más ratito también allá se va a sacar unas fotitos, ¿ah? ¿Ya? Ahí están las amigas Gracias Tenemos una sintonía maravillosa el día de hoy Genial Hay mucha gente conectada y nos piden, ¿cierto Gonzalo? Si es que fuera posible Si puede interpretar una cancioncita más ¿Se podrá? Si es que fuera posible ¿Se podrá o no se podrá? Yo creo que sí El representante, ¿qué dice? El manager ¿Representante? ¿Qué nos queda? Ah, sí ¿Queda una? Sí Ya En honor a las mujeres, parece que ellas son las que mandan el día de hoy, ¿o no? Sí Sí, sí, sí ¿Cómo no? Yo veo a las mujeres así ¿Cachete? No, Paco, daso Sí, sí más andan, sí más andan Ya, se la damos el día de hoy Entonces ahora sí que les va a darse El día de hoy y ustedes mandan Y Ya, oh, ya Señor del Olimpo, ¿qué le parece la invitada del día de hoy? Espectacular Tremenda artista Tremendo Tremendo show que se ha pegado Y tremenda sintonía que tenemos El representante es buenísimo Por supuesto Así que Este programa, como decíamos, redondito Y se viene tremendo en un ratito más Ay, ay, ay Ahí están los instrumentos y los muchachos están Están haciendo cárgaras Yo le vi una botellita de agua 40 grados Como la gente manda en la casa Como la gente nos da una gran sintonía Le entrego nuevamente este escenario Oye, llegó Y se cumplió Se cumplió Se cumplió Llegó ella Pero viene sola Viene con las manos vacías Nos vamos, nos retiramos Mujer sin alma esta noche Llegó la mujer sin alma Oye, entonces Entonces al suso dicho Está cerrado el paso para entrar Sí, está cerrado Que no venga No vamos a decir nada No vamos a decir nada Yo le voy a entregar este escenario Amiga mía Para que nos interprete la última cancioncita Para que se la dedique ya A Marisela, la mujer sin alma Seguimos Y llegó Con Gabriela Aguirre De un tramposo como tú Que debía miente tanto Que prometí hacerme fiel Mientras me estaba engañando De un tramposo como tú Que aguanté por muchos años Pero un día me cansé Ahora escucha mi relato Me acarició Hasta mi alma estremeció No me acordé jamás de ti En esa cama fui feliz Hacía mucho No sentía tanto fuego Ya sabré y que me quemaba Todo el cuerpo Y me amó Me cuidó Muchas cosas me enseñó Me entregué Y viví Lo que por ti no conocí Ya no hay más nada de qué hablar Esta venganza hizo el final Y por vergüenza creo que Solo tiras Con la misma moneda Te saqué infeliz Ahora vas a saber Lo que es ir por ahí Que se rían de ti Que se burlen de ti Y que te hagan la sella Con los dedos así Con la misma moneda Te saqué infeliz Ahora tienes la marca Y me la debes a mí Solo lastimadas Como un tonto lloras Pero vete ya tarde Él me va a buscar Seguimos chiquillas Le cantamos a esos hombres mentirosos Traicioneros Infieles No tienes perdón Estás muy loco Eso Esta tonta Se cansa de tus mentiras Ser juguete de tu vida Otra de tu colección No me llames Para que me mandas flores Si no tienes corazón Se acabó Tu mentira Se acabó Se acabó Y te digo Basta, basta, basta Mentiroso Corazón mentiroso No tienes perdón Estás muy loco Mentiroso Corazón mentiroso Te vas a arrepentir Cuando esté tu otro Muchísimas gracias Muy buenas noches Que suenen más fuertes los aplausos En Espacio Lux Con nuestra querida amiga Muchas gracias Por tu presentación